El mes de diciembre ha tenido un comportamiento aceptable situándose en el entorno de las 100.000 unidades. Sin embargo, el acumulado, como era de esperar por el impacto de la crisis del coronavirus, nos lleva a cifras de 2014 que están muy alejadas del 1.200.000 unidades que le corresponde a nuestro mercado natural. Además, la falta de voluntad política a la hora de neutralizar el impacto del WLTP sobre el impuesto de matriculación hace que miremos a 2021 con cierto escepticismo. Una situación excepcional como la que nos ha traído la pandemia exige la puesta en marcha de incentivos especiales para que el consumidor siga empujando la necesaria renovación del parque. Sin embargo, en lugar de incentivar, se le penaliza con una subida media del 5% en el precio de los vehículos. Esto lo que va a hacer es retrasar la renovación del parque porque retrae la demanda, por no hablar del impacto negativo que tiene la caída de las ventas de coches sobre el desarrollo económico y sobre el empleo. Con esta tesitura es posible que no sea hasta el segundo semestre del año cuando veamos un cambio de tendencia. Será entonces cuando el impacto de la vacuna sobre la confianza del consumidor y el levantamiento de las restricciones de movilidad creen un entorno de menor incertidumbre.